El modelo de gestión ambiental se interesa por formar profesionales íntegros que apoyen la implementación de los procesos que propenden por la reducción de la generación de impactos ambientales negativos y que optimicen los recursos en cada proceso productivo o la prestación de servicios, de tal manera que se reduzca el consumo de recursos naturales, favoreciendo el desarrollo económico, social y ambiental, aportando a los ODS y principios del desarrollo sostenible. El curso de gestión ambiental es una oportunidad de aprendizaje en cuanto a la identificación de las problemáticas ambientales en el reconocimiento de diferentes estrategias de prevención, control y mitigación, con miras a la sostenibilidad ambiental y optimización de los recursos en los procesos productivos. En el módulo de gestión ambiental se abordarán dos elementos de competencia con su correspondiente caracterización, lo que a su vez se constituye en sus dos unidades de aprendizaje. En total, se realizarán ocho actividades de enseñanza-aprendizaje y evaluación, AEEI, distribuidas así. En el primer elemento de competencia se proponen realizar cuatro AEEI, que tienen como finalidad reconocer las problemáticas ambientales en diferentes contextos. Para el segundo elemento de competencia se sugieren cuatro AEEI, con miras al análisis crítico de las alternativas y estrategias de solución para enfrentar los problemas ambientales locales, regionales, nacionales e internacionales.